Un gran gusto de estar de nuevo acá para hacer un lanzamiento de una nueva ronda de proyectos que nosotros llamamos del programa de pequeñas donaciones. Este es un programa ambiental, es un programa que promueve la protección del ambiente a nivel comunitario. Es un programa competitivo, se anuncian los concursos y las organizaciones comunitarias presentan proyectos que son evaluados de una manera muy transparente a través de un comité interinstitucional donde participamos nosotros y otras organizaciones. Vamos a presentar ahora aproximadamente un monto aproximado de unos 16 millones de pesos que vamos a entregar a seis organizaciones. Debo decirles que Misiones a lo largo del tiempo ha sido la provincia que más proyectos del programa de pequeñas donaciones ha recibido. Estamos hablando, le debo el dato exacto, pero desde hace unos 5 o 6 años han sido casi 4 millones de dólares en proyectos de protección ambiental. ¿Y por qué tanto proyecto en Mision? Porque son buenos proyectos, porque es una provincia que sabe que su riqueza, su potencial turístico pasa por esta hermosa naturaleza que tenemos, por la protección ambiental, una protección que también le genera ingresos a las comunidades. Estos proyectos no son simplemente proyectos verdes, son proyectos que promueven que las poblaciones protejan sus ingresos o generen ingresos. En particular, y perdone que hable tanto, no sé si me estoy excediendo, nos encantan las iniciativas que estamos impulsando para la protección del Yaguareté. A ver, ese monumento nacional de la Argentina que está en peligro crítico de extinción. Gracias a los proyectos del PPD y en colaboración con las autoridades provinciales y también con autoridades nacionales, se han lanzado estas iniciativas realmente muy innovadoras, muy creativas. Yo invito a todos los que nos están viendo o escuchando que le echen una mirada a estos proyectos, muchos de los cuales se llaman de convivencia con los ganaderos, de convivencia del ser humano con el Yaguareté. Recordemos que una de las principales causas, si no la principal causa del exterminio del Yaguareté es el hecho de que hay mucha ganadería cerca de los parques o de las zonas donde sabemos que hay Yaguareté. La agricultura también, ¿no? Agricultura también. Necesitamos ser, pero en particular sabe que es el problema del ganado. Es decir, cuando un Yaguareté se come una vaca, le genera un perjuicio económico a la gente, hay ganaderos grandes, medianos y pequeños. A uno pequeño perder una res es un problema muy serio. Y los proyectos que nosotros auspiciamos son muy simples. Decía Albert Einstein que las buenas ideas son simples, no son complicadas. ¿Qué características tienen esos proyectos que son tan llamativos para ustedes? Mira, por una parte lleva un trabajo con los ganaderos para promover ciertas prácticas que reduzcan el riesgo de ataques del Yaguareté. Por ejemplo, hay gente que en la noche deja el ganado suelto, sobre todo si está cerca de un parque. Hay que guardarlo. Segundo, en la zona donde el parque toca a las zonas de ganadería, se establecen un pequeño sistema eléctrico, un cablecito eléctrico que se alimenta con energía solar. Y hay una cámara también, porque parte del tema es monitorear por dónde se mueve el animal. Eso está conectado con cámaras que se encienden con el movimiento y que consumen energía solar, porque no hay energía generalmente. Se pone el cablecito, ya hemos hecho mucho de eso, y ahí el animal o la vaca se topan y les da un toquecito que simplemente los asusta. Eso no vuelven a pasar ahí. Pero la clave es hablar con la gente, con la comunidad. Entender que es factible, que se está demostrando. En Brasil hay unas cosas maravillosas, muy parecidas a estas, donde se demuestra que los ganaderos, la gente en general, puede convivir, aunque suene un poco raro, puede convivir con el gran jaguar americano, como se llama. Tenemos buena noticia, porque hubo un hábitat reciente en Iguazú. Así me enteré, así me enteré. La población de yaguareté en Argentina está empezando a crecer. Se dice que nos queda en todo el país más o menos 250 yaguaretés. Cuando en el pasado tuvimos yaguareté hasta la Patagonia. Y el problema ha sido, llamémosle así el problema, la necesidad de la gente de proteger sus medios de vida, su ganado, etc. Y bueno, con solo que seamos un poquito más cuidadosos en cómo manejamos nuestro ganado y que trabajemos con los proyectos que ahora, este día, con la presencia del señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, don Juan Carlos Cabandié, y también, desde luego, con el gobernador de la provincia, vamos a entregar seis proyectos, que como les decía, son aproximadamente 250 mil dólares. No me acuerdo que eso viene a ser como 15 millones de pesos. ¿En cuántos certificados o cada cuánto certificado y más o menos de qué monto cada uno? El máximo que damos es de 50 mil dólares. Pero ojo, que no es un regalo para nadie. Aquí lo bonito de esto es que nosotros ponemos estos recursos y la organización que se lo gana, tiene que poner el monto equivalente a lo que pide en especie. Es decir, yo tengo un terreno, tengo un auto, tengo una casa que va a servir para el proyecto, y tú lo pones. Tú tienes que poner algo como uno de los requisitos de participar en el proyecto. Volviendo entonces a la pregunta original después de todo esto, ¿cómo entonces usted ve con toda la gestión que ya se viene realizando y todo lo dado ya a nuestra provincia? ¿Cómo ve la ejecución y la gestión de esos fondos? Miren, muy bien. Debo decirle con toda claridad y transparencia. Fíjense que esta ronda que vamos a lanzar ahora es producto de que las primeras rondas funcionaron muy bien. Entonces, nuestra sede en Nueva York, de Naciones Unidas en Nueva York, a ver, hay un programa a nivel mundial que impulsa el Fondo del Medio Ambiente Mundial, que se conoce por sus siglas en inglés, el GEF. Se habla mucho del GEF, que es el Fondo Mundial del Ambiente. Y este programa tiene una iniciativa a nivel mundial que se llama de Protección de los Grandes Felinos. En América, en el continente americano, estamos centrados en el Gran Jaguar, que se le dice el Yaguareté, que es el felino más grande de las Américas. Entonces, tuvimos una primera ronda, hubo muchos proyectos en misiones, otros en el Chaco, estamos lanzándonos a Jujuy, también en esa zona, también hay yaguareté, y fue tan exitosa, con una metodología, con una técnica, que se inventó la gente. Por aquí va a venir, nosotros no nos hemos inventado nada, estamos reconociendo una iniciativa local de mucha gente. Yo les voy a recomendar que más tarde, si pueden, conversen con un colega nuestro de la Red Yaguareté. Es una organización que ha sido pionera en esto. Gracias. Gracias.